Largaron el gran premio Pedro Piñeirúa, Grupo 1, Copa Microzules, trata de hacer la delantera por dentro el 1, Volt U, a estirar cuerpo y medio de ventaja, lo sigue por fuera el 13, un ponteiro, tres cuartos cuerpo adentro, viene corriendo el competidor número 4, Café Lunero, medio cuerpo adentro con el 3, Bugui, tres cuartos cuerpo por fuera, opresor, medio cuerpo adentro, Coetelló a la cabeza por fuera, viene corriendo el competidor, Domenico Alpes, cuello abierto, viene corriendo el 1 a Gran Salute, tres cuartos cuerpo por fuera, Kid Van Gornada a la cabeza, viene corriendo el 7, English Lamb, tres cuartos cuerpo abierto, corre, Don Pelotas, medio cuerpo, viene corriendo, Cat Wingo los últimos, 820, el puntero es el 1, Volt U, dos cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera, un ponteiro, tres cuartos cuerpo abierto, viene corriendo el competidor, Gran Salute, cuerpo y medio adentro, este ubicado Bugui, al cuerpo, corre por fuera, opresor a la cabeza, viene corriendo, Kid Van Gornada, comienzan a volcar el codo, los del Gran Premio, Pedro Piñerúa, hacen su ingreso a la recta final, 480 para el disco, el puntero es Volt U, medio cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera, Gran Salute, tercero viene corriendo, un ponteiro, cuarto por fuera, este ubicado Bugui, quinto abierto, viene corriendo, opresor, sexto por fuera, corre, Fortuna acertan los últimos, 250, el puntero, Gran Salute, cuatro cuerpos de ventaja, lo sigue, Volt U por fuera, viene corriendo, Don Pelón, chaza la segunda ubicación abierto, corre Fortuna, acertan los últimos, 70 metros, abrigadito a la balanda interior, Gran Salute con la monta de Edgerton Rodríguez, llama el Gran Premio, Pedro Piñerúa, Grupo 1, y cruzaron el disco.